La verdad es que estamos muy contentos con la reacción que ha tenido la gente. Obviamente tiene mucho que ver el equipo que le hemos brindado a la gente. Ellos se han dado cuenta del trabajo que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo, tratando de ponerle a su afición un equipo competitivo, que vengan a disfrutar de un gran espectáculo. Y eso ha sido, yo creo, una de las piezas o de los ingredientes principales. La verdad es que el año pasado el béisbol aquí en Durango fue novedad. El regreso después de cuarenta y tantos años, yo creo que era algo nuevo para ellos. Pero nosotros hemos tratado de mejorar muchas cosas, tanto en el espectáculo como en lo deportivo. Y la gente ha respondido a eso, ha respondido a eso, por lo cual estamos muy agradecidos con ello. Oye, ese tema de que México busque de repente plazas que tengan potencial para el béisbol, se encontró aquí en Durango. ¿Qué opinas de esas plazas que pueden, como Durango, tener una relevancia importante? Es importante, yo creo, para el béisbol, para el juego. Que la gente regrese a los estadios, pues, si te acuerdas, en los años setentas, cuando peloteros o equipos de grandes ligas venían con más regularidad a nuestro país a jugar inclusive a juegos de pretemporada o juegos de temporada regular, los estadios, no cabía la gente en los estadios. Entonces, ha sido tema muy constante dentro de las asambleas, hacer que la gente regrese a los estadios, que la gente disfrute de un buen espectáculo, que los estadios tengan mejores instalaciones, que sean más cómodos, que la gente disfrute el momento, el tiempo que esté dentro de un espectáculo como es el béisbol. Y hablando de cambios, Miguel, háblanos cómo ha sido, pues, dejar la estrategia, los mítines, como manager, ahora a estar en un puesto gerencial. Es decir, bueno, también te tocó estar detrás de home, ligas mayores, féisbol mexicano. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, pues, tu adaptación ahora en este rol, Miguel? Fíjate que estamos precisamente en eso, ¿no? Estamos en un proceso de adaptación. No ha sido fácil para mí, tomando clases de computación, cursos de todo tipo, ¿no? Para mejorar en muchos aspectos. No ha sido fácil. Es un trabajo que te absorbe mucho. Estoy contento porque son retos nuevos. Esto sí es un reto para mí, ¿no? Todo el tiempo hacer béisbol en el terreno, ahora hacerlo de este lado del escritorio, pues, sí se ve muy diferente. Pero yo creo que para todo te tienes que preparar. Digo, ha sido un proceso hasta ahorita de adaptación, de aprendizaje, de acoplamiento. Pero creo que el deseo de mejorar, de triunfar, de ser exitoso, de recibir a lo mejor un reconocimiento, no por el ego de recibirlo, sino porque te haría saber que las cosas se están haciendo bien. Ese nunca deja de crecer. El deseo de triunfar, te digo, ahora en una nueva faceta, siempre ha estado intacto, sólido. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Lograr metas, conseguir retos, dominar esos retos y posteriormente ser exitoso en lo que estás haciendo en el momento, pues, ha sido siempre una de las preocupaciones mías a seguir durante la vida.